Hoy la calle opina sobre que Canarias tenga el promedio más alto de separaciones de pareja. No tenían ni idea. ¿Como primero en algo? Sí, por lo menos, sí, pero oye, podíamos ser primero en otra cosa, ¿no? Porque lo dicen ellos, si lo dicen ellos, ellos no dicen nada de verdad, eso menos. Yo que trabajo cara al público, se ven muchas cosas que no se deben ver. Por la economía, la economía, por muchas cosas, ¿sabes? Y entonces, claro, a veces tenemos ganas de decir, mira, que no puedo hacer, porque claro, después termina, tanto él como ella, si está en el paro, porque si tiene en el paro, por lo menos tiene una ayuda, pero si no lo tiene, ¿qué pasa? Ese es el problema, y a veces, si tienes que pagar un piso o cualquier cosa de esas, pues mira, tú me dirás. Pues no sé, depende, cada uno va buscando su bien, y si no está conforme, pues tú por tu lado, yo por el mío. Yo creo que es el estilo de vida, yo que, aunque me he criado en Canarias, soy del norte, soy de Cantabria, tenemos unos estilos de vida totalmente diferentes. Yo no sé si la gente dice que es el clima o lo que es, ¿vale? Pero aquí son más liberales, vamos a dejarlo en ese término. No, eso no es, sino que la vida viene así, hay otras cosas que no, se van dejando el roce y miran a otra, entonces la otra que está allá dice, coño, ya no me da lo que me daba, y eso es lo que pasa, no hay otra cosa.